Hey que onda carnes, bienvenidos a otro video del canal Esta vez haremos un video sobre el Challenger Donde por fin le vamos a pintar los calipers de color rojo Como pueden ver Bueno como pueden ver están de color gris Los calipers y no llaman nada nada la atención la verdad Aparte que ya se vienen nuevos rines para este carro Como ya vieron en el video pasado Pues ya le compramos nuevos rines Solamente falta comprar las llantas Porque los virlos también ya los compre Así que pues ahorita vamos a empezar a levantar el carro Para que vean Pero antes de empezar a levantar el carro Quería enseñarles con que los voy a pintar Compré este paquete, creo que salió aproximadamente 400 pesos en AutoZone Es de color rojo y la verdad viene muy muy completo Es de dupli color Bueno y dentro de la caja lo que viene es un limpiador para los calipers Para poder desengrasarlos Y la pintura en esta ocasión pues va a ser líquida No va a ser de lata como en muchos muchos videos Y muchas personas lo hacen con lata Y pues no tiene nada de malo Pero simplemente este paquete vino con este tipo de pintura de líquido Así que lo vamos a pintar con brocha Y ahorita vamos a ver como va quedando Así que vamos a empezar a levantar el carro y poner las torres Y bueno carnales Ya ahorita me pegué un tiro Bien bien cabrón tratando de quitar estos virlos Porque estaban casi casi pegadísimos Estaban prácticamente soldados O sea no, no estaban soldados Pero estaban bien bien apretados Ya que con la croceta no los podía quitar para nada Tuve que comprar esta que es de 7 octavos Igual esta de media ya la tenía Así que me ayudó bastante porque en serio no los podía quitar Ahorita pues lo que voy a hacer es levantar el carro Ponerle otras torres de este lado Y ya ahora si vamos a empezar a pintar los calipers Y bueno carnales como pueden ver ya tenemos el carro en las dos torres Ahorita vamos a empezar ya a quitar los rines Y a hacer todo el procedimiento O sea limpiar los calipers Pintarlos Y también quiero checarles las balatas Porque ya neta le hace falta un cambio urgente de balatas Porque ya suenan un poco raro Y hay que ver si de una vez le podemos comprar también los rotores Con perforaciones y todo ese rollo O ya sea que los mandemos a hacer Pero pues ahorita vamos a ver como están Y listo ya quitamos de los dos lados lo que son las llantas Así que ahorita quiero revisar como están las balatas Ya se miran un poquito gastadas como pueden ver Así que pues obviamente le va a hacer cambio Y también yo creo que vamos a tratar de conseguir los rotores Que son pues estos discos Vamos a tratar de conseguir estos discos ventilados y perforados Para que pues obviamente no se calienten tanto Y aparte que luzcan mucho mucho mejor con los rines nuevos que les vamos a poner Como ya les digo ya tenemos los rines Tenemos los virlos Solamente nos falta comprar las llantas Ya sea que las compre semi nuevas o nuevas Ya eso lo veré un poquito más adelante a ver los costos Y chequense Aquí están los rines viejitos Que la verdad me gustan mucho el diseño Están padres pero yo los pinté de plastidip negro Y la verdad se miran muy muy cochinos Estos no sé si me los voy a quedar o tal vez los venda Pero pues ya le hace falta Como pueden ver las llantas están un poquito gastadas Así que pues la verdad no lo quiero usar mucho en carretera Ni mucho en la ciudad Porque pues se van a venir los nuevos rines Bueno lo primero que tenemos que hacer Es usar el limpiador para calipers Que aquí está O si ustedes no tienen este limpiador Pueden usar alcohol y limpiar el caliper Para que así podamos remover toda la grasa Suciedad que tenga Así que pues si tenemos este Lo vamos a rociar Una vez que hayamos rociado con el limpiador O con alcohol Vamos a empezar a cepillarlo con un cepillo de dientes limpio O pues no hay problema si ya está usado Así que lo que vamos a hacer es empezar a tallarlo con un cepillo Para poner tape en partes que no queremos pintar Como por ejemplo esta parte de la balata La parte del tornillo para depurar lo que son los frenos Y también algunas partes de la manguera Para que pues obviamente no se pinten Y no se puedan dañar Así que ahorita vamos a empezar a poner el masking tape Bueno ya que pusimos el tape Vamos a abrir la lata de pintura Y vamos a empezar a mezclarla por un minuto Y ya la vamos a empezar a aplicar a los calipers Empezamos a mezclarla un poco Para que pues pueda formarse bien la pintura Si está un poco espesa como pueden ver Entonces tenemos que mezclarla para que toda se junte Bueno yo una vez que la pintura la mezclaron muy bien Por unos 2 a 3 minutos Vamos a empezar a aplicarla al caliper ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita ya estamos terminando de pintar los calipers de enfrente Nomás ahorita mi compa Iván está diciendo Que le pintáramos las letras de Dodge Si, para pintarlos de color rojo Y que pues se vean mucho mucho mejor A mi la neta casi no me convencía tanto Por mucho mucho rojo del carro Pero pues igual yo creo que también se va a ver bien Y ahorita vamos a hacer todo ese pedo Así que seguimos trabajando en el carro Nomás hay que tener un chorro de cuidado Para pues que no se manche mucho Igual no hay tanto pedo Porque pues como esto es Plasti Dip Que la neta si me arrepiento una madre Porque pues como que se ve mucho más sucio Que el color original que era como tipo plateado Estaba mucho mejor Pero pues a ver ahorita como se ve de rojo Bueno carnales así es como quedó La verdad me gustó bastante Bastante como se ve Igual ahorita vamos a terminar los siguientes No nos tardamos nada Y chequense como se ve Le va a dar un detalle bien bien cabrón al carro Así que ya veremos también si después le ponemos Alguna cosa en la cejita O también le ponemos letras a las llantas Estos rines Como los del 350Z Que tenemos por allá Ahorita se los voy a enseñar Y bueno en el video pasado Le pusimos las letras a este carro Para que lo vayan y vean el video Igual también pongan Que les parece el carro Como va quedando Todavía nos falta varias cositas Y de hecho también tenemos que arreglar El foco de aquí Como pueden ver ya se lo quitamos Y se vienen muchas muchas cosas Para este carro Para que estén al pendiente De los videos Bueno está un poco sucio el rin Pero ya quedaron las cuatro letras De los cuatro rines Pero pues como pueden ver Si resalta más Y le da más vista la verdad Y ya una vez pintados los cálipes rojos Pues va a lucir un poco mejor Ya veremos después Que color pintamos los rines Porque andamos viendo Si pintamos los otros Color bronce Color negro O los dejamos color blanco Ya veremos eso después Pero chequen La verdad si se mira muy muy bien Bueno carnales Pues ya es el siguiente día Aquí dejé que se secara Toda toda la noche El rojo De las partes de enfrente Ya que esta pintura Tarda bastante Bastante en secar Ahorita pues ya quedó De este lado Así que ahorita Vamos a empezar a montar Estas llantas de enfrente Y desmontar las llantas de atrás Para ver como va quedando Listo carnales Ya terminé la parte de enfrente Como pueden ver Se mira muy muy bien El caliper Junto con las letras Allí en rojo Que le puso mi compa Ahorita vamos a seguir Con la parte de atrás Bueno carnales Otra vez tuve que salir De la ciudad Así que ya pasó Otra semana Solamente quería enseñarles Como se veían Los caliper de enfrente Ahorita como les digo Va a ser la parte Más más fácil Ahorita ya aflojé Todos los birlos Así que solo falta Subir el carro Ponerlo en torres Y otra vez Las pintamos La verdad esta pintura Tarda mucho mucho En secar Es lo único que no me gustó Pero el resultado Es muy muy bueno La verdad no veo Mucha diferencia A cuando lo haces Con una lata Pero pues bueno Ya está aquí el producto Así que ahorita empezamos Y ya sé que a lo mejor Me van a poner en los comentarios Que que coche no traigo Al carro Pero en serio Se duró una semana parada Y ahorita ando haciendo el video Y la verdad no tengo Mucho mucho tiempo ahorita Para lavarlo Porque tengo que ir a hacer Otras cosas Entre otros videos Pero chequense Que horrible está Igual a lo mejor Le doy una lavadita rápida Para quitarle todo Este popó de paloma Porque pues ya saben Que daña la pintura Listo Ya puse el carro En las torres Está bien bien levantado Igual después también Vamos a hacer varios cambios Aquí quiero cambiar Estas pipas Por unas negras Y dobles O sea son estas entraditas Que la verdad No me gustan para nada Y esta ya está Un poco dañada Como pueden ver Así que agarré el carro Y ya está un poco doblada Pero siento que se va a ver Mucho mejor Con las pipas negras Bueno ahora solo queda Quitar estos rines Y empezar a pintar Los calipers Y bueno pues el proceso Va a ser el mismo Vamos a limpiarlo Con este limpiador O simplemente ustedes Pueden usar un poco de alcohol Igual amigos El proceso va a ser el mismo Simplemente vamos a pintarlo Le damos a dar varias capas Y seguimos Y bueno carnales Ahorita este ya quedó Del lado derecho Falta el otro Pero la verdad Tarda mucho mucho en secar Y apenas la primera pasada Yo creo que le voy a dar Unas tres pasaditas Más o menos Y nos vemos con el otro Más o menos Unas tres pasaditas Más o menos Como la primera pasada Unas tres pasaditas No quiero decir Gracias. Así es como se ve, igual con estos rines casi no se ven tanto, pero ya que pongamos los nuevos rines se va a ver muy muy bien, ya que son mucho más grandes y aparte las partes estas de los rines pues son mucho más delgaditas. Así que ahorita vamos a quitar los jacks. Y listo carnales, ahorita ya me agarró un poquito la lluvia como pueden ver, ya solamente falta apretar bien bien los virlos y así quedó. Me gustó bastante como se ve el logo de Doge en rojo también, el que había dicho mi amigo, junto con el caliper, igual estos rines me gustan mucho como se ve el negro, pero este plastidip ya, ya en serio, le falta una retocada o a lo mejor le quitemos el plastidip, ya eso lo veremos después. Y bueno carnales, espero les haya gustado este video, recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y estaremos subiendo mucho mucho contenido del Challenger y del 350 que se los enseñé hace ratito. Ahorita no quería grabar la despedida porque está lloviendo un poco y suena un poquito feo, ya lo chequé el video. Recuerden darle like a nuestra página también de Facebook que se llama JonTopsOficial y si tienen TikTok también síganos, se llama JonTops, se los voy a poner igual todo en la descripción del video. Y espero les haya gustado este video, a mi en serio me gustó muchísimo. Como les digo, ya sé, ya sé que el carro está bien cochino, estos rines ya se los vamos a quitar, por eso no sé si pintarlos otra vez de plastidip o esperarme hasta que pueda conseguir las llantas para ponerle los nuevos rines. Que la verdad van a quedar muy muy chingones con el Challenger, igual también yo creo que lo vamos a tener que bajar un poquito más con lower springs, pero chequense, está lloviendo algo fuerte. Quién sabe cómo se vaya a poner después. Y ahí está el pobre 350Z, todo mojado, quería meterlo, pero como el filtro creo que está un poquito mojado, como está expuesto, no sé si lo puedan ver. Está, a ver, está de ese lado, así que pues ya no lo quise ni prender. Y bueno carnales, muchísimas gracias por estar tan activos en el canal, espero les haya gustado este video y todos los demás que se vienen. Así que nos vemos.